Hola, buenas tardes a todos. Miren, aquí estamos comenzando a cocinar para darles de comer aquí a la familia. Aquí ahora yo voy a cocinar, voy a hacer este arroz con mariscos. Aquí yo ya tengo mi arroz. Miren, mi arroz está, ya lo lavé, aproximadamente son como 5 tazas de 8 onzas de arroz. Eso es lo que ahorita que tengo aquí, que ya lo lavé, ya está limpio, ya está aquí. Aquí ya tengo, miren, mis mariscos, que es lo que voy a hacer hoy en día, arroz con mariscos. Aquí tengo mi azafrán de goya, miren, ese es azafrán, que ya también, miren, lo tengo aquí abierto. Tengo una cucharadita de ajo y sal. Y eso es lo que ahorita tengo aquí. Para cocinar y miren, ahorita tengo yo aquí, ya tengo mi sartén con aceite. Ya le acabo de echar los vegetales, que son con vegetales y ya le acabo, le acabo de echar los vegetales. Y aquí estoy friendo ya los vegetales primero, es lo que se va a hacer. Eché mi aceite, aceite, le eché cebolla también antes de, primero el aceite caliente, luego le eché la cebolla y ahorita le acabo de echar los vegetales y ahorita para que se vayan friendo ahí los vegetales. Y ya ahorita, lo que ahorita, después de ahorita que se frían los vegetales, voy a echarle los, voy a echarle los mariscos para que se frían. Se frían, miren. Le voy a echarle los mariscos. Aquí están, los mariscos. Le vamos a echar aquí al, al sartén para que se, se frían también aquí. Se frían con los, con los vegetales. Vamos aquí a freír, se van a, le echamos, le, le, le ponemos los, le echamos los mariscos. Después ahorita de los mariscos, vamos a echarle la, la cucharadita de, de ajo, pero vamos a llevar para aquí el, el arroz. Porque ahorita le, después le vamos a echar el arroz para que se vaya friendo con, con el, con los vegetales también. Pero ahorita, lo que vamos a hacer, voy a echarle el, el ajo. Una cucharadita de, este, este ajo es morido, que ya viene en frasquitos. Porque yo, a mí, a mí me gusta echarle, me gusta echarle el ajo, pero es natural. Lo pelo y de ahí lo pico, bien picadito y lo he hecho. Pero el problema es que a mi familia no le gusta el ajo así. Entonces, mejor lo que hago, lo mejor lo que hago es que compro, compro este por frasquito, para que no se vea el ajo ahí y no sepa. Y de ahí ya le echo una cucharadita, a cada de, la comida le echo. Cuando hay que echarle así, pero cuando hay, hay que molerlo, lo que hago, cuando hay que molerlo, lo que hago, entonces que, si, le echo siempre, porque me gusta más, este, el ajo fresco, el ajo fresco, la cebolla, todo fresco. Miren, ahora ya estoy friendo aquí los, el vegetal con los mariscos. Ahorita que se frían bien, 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 que se frían, bien fritos. ¿Quieres? Uy, todavía no está mi amor. Aquí tengo a mi bebé, está mi bebé, está mi bebé, está mi chichica, yo le digo. Aquí está. Diles, hola, 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 aquí está mi bebé, que está esperando su arroz para que coma, y aquí está mi bebé, que está mirando que yo estoy cocinando. Miren, entonces aquí, los freímos bien, 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 los freímos. Sí, mi amor, sí, miren, ya ahorita que lo que se frían, que se frían, que se frían bien, pero aproximadamente como unos tres minutitos que se, para que se sazonen bien los, aquí los mariscos, vean. Aquí ya le eché, aquí que se frían, que se frían bien, bien sabrosos para que, para que le suelte el sabor también, este, amarico, y les sepa más rico el arroz. Eso es lo que yo voy a hacer, así nada más, miren. Y ahorita ya está frío, voy a, voy a echarle también el arroz. Lo voy a echar una vez al lado, ya los mariscos, ya para que se sazone todo, se fría bien, bien, bien todo, todo, miren. Ya le eché el arroz, para que se fríen, se fría con los mariscos, vean, con los vegetales. Mmm, esto huele bien, bien rico, tiene un aroma, bien sabroso, huele bien, huele bien sabroso. Bueno, eso es lo que les quería compartir a ustedes, mi, 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 como después, mi, lo que voy, lo que hoy en día voy a cocinar. Más que nada lo que, a mi manera, mi receta, ¿verdad? A mi manera, que lo hicieron. Este, ahorita, lo, lo freímos bien, bien, bien. Que se fría bien el arroz con los, con los mariscos, para que le vaya dando sabor. Miren. Que se fría, más o menos, aproximadamente, como unos dos minutitos, para que se fría el arroz. Tampoco tiene que ser tan, tan frito, porque nada más es para cagar el sabor. Y, y ya le, y ya este le, ah, como dos minutitos y ya le, le echamos el agua para que, ahorita lo que le vamos a echar es el, como les había dicho, el sazón. El sazón, el sazón con azafrán, que ese es el, le vamos a echar, miren, para que, también aquí para que le dé color y sabor también al arroz, bien. Yo le echo dos sobrecitos, dos sobrecitos de la azafrán, tiene que ser azafrán, miren. Le echo dos sobrecitos de la azafrán. Y de ahí también le muevo y le muevo, miren, miren. Ahí le muevo, le mezclo bien, 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 le mezclo para que vaya agarrando el color, el sabor. Ahí está, la, la bolsita que yo le, yo me le echo una bolsita de, de una libra, creo que es ahí, sí, una libra de, de mariscos. Pero ya depende de cada gusto, ¿verdad? A mí me gustaría, este, más me, sabe, sería mejor como comprar todo fresco, pero yo pues tenía mi bolsita ahí de, de mariscos. Pero si ustedes quieren hacerlo todo fresco, como comprar los, los, los camarones, y todo, todo. Si ustedes quieren fresco, todo tipo de mariscos que a ustedes les gustan y que puedan comer, comprar los frescos y limpiarlos y hacerlos. Pero yo tenía ahí una bolsita donde ya, es frizada la bolsita, la desfricé y, y ¿cómo se llama? Y, y la desfricé y ya eso fue lo que yo le voy a echar, miren a mi arroz, miren cómo está agarrando el color. ¿Se dan cuenta? Está agarrando el colorcito bien bonito, miren. Miren, miren. No, y, y aparte, huele bien sabroso, la verdad, huele, huele bien, bien, bien rico. Me dice mi, 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 mi niño, dice, ay, huele bien, huele sabroso, ¿qué vas a hacer? Entonces ahorita, que ya esté, miren. Vale, que ojalá y me diga, ah, huele, este, sabe sabroso también, ¿verdad? Porque, yo digo, huele, este, huele rico, pero, sí, sí, pero ustedes, mientras ustedes lo hagan como dicen, con cariño, amor y paciencia. Todo, todo sabe rico. Y, peor más, si lo hace uno más con alegría y amor para la familia, para que ellos coman, mucho que mejor, porque así ya sabe más sabroso. Hacerlo con, como dicen, con amor y paciencia, sobre todo la paciencia y el amor de cocinar la comida. Entonces ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar agua. Voy aquí a agarrar agua para que, para echarle al arroz. Voy a echarle agua para que, echarle ya al arroz, para que ya con el agua ya se cocine. Se cocine. Miren, aquí ya llevo la agüita, que tenía yo aquí los mariscos. Ya el mismo lecho, miren. Miren. La verdad, la verdad que, huele bien sabroso, huele, pero bien, bien rico. Miren. Vamos a echarle un poquito más de agua, para que, miren, tiene que estar más arriba del arroz y este está apenas aquí donde está el arroz. Entonces vamos a agarrar un poquito más de agua, para, para que quede ya bien cocinadito el arroz, quede bien cocinado. Y creo que es suficiente. Vamos a echarle un poquito más de agua, para que quede bien cocinadito el arroz. No nos vaya a quedar duro, porque después van a decir, ay, está duro el, está duro el arroz. Miren, miren. Miren cómo va quedando ahorita el arroz, vean. Y así nada más, así, miren. Un poquito más de agua, porque le falta un poco más. Ya ahí está bien, suficiente con eso. Vean. Y ya de ahí le vamos a echar, le vamos a echar la, la sal al gusto. Eso sí, la sal, vamos a echarle al gusto, porque ya saben, hay gente que le gusta demasiado la sal, hay gente que no le gusta. Por lo menos a mí, la verdad, no me gusta mucho, mucho, mucho la sal, ni el azúcar, no. Yo aquí cocino con, con poca sal y con poca sal y con poca, este, azúcar. Entonces, ahí va a ser al gusto, verdad, de cada quien. Yo aquí le, miren, yo aquí le echo poquita, este, poca sal y ya queda sabroso, miren. Vean, vean cómo va quedando aquí el arrocito, vean. Y ya vamos a esperar ahorita más o menos como unos 6, 7 minutitos cuando ya, que ya esté el arroz. Más o menos aproximadamente como unos 6, 7 minutos. Y ya vamos a esperar a ver qué tal, qué tal nos queda sabroso para comerlo ya, comenzar a comerlo. Esperamos ahorita unos 6 minutos. Bueno, miren, como les decía, ya pasaron los 6 minutos, aproximadamente fueron como 7 minutos que, que esperamos para que se cocinara aquí el arroz. Pues ya, miren, ya está bien sabroso a todas las damitas de casa, las mamás. Miren, está ya aquí sabroso el, el arroz. Y como les decía, olía bien sabroso, pues está bien sabroso también, tiene muy buen sabor. Como les decía, si ustedes lo hacen con cariño, amor y paciencia, sobre todo como les digo, con cariño, les va a salir la comida bien sabrosa, miren. Miren, aquí les voy a mostrar, que ya está cocinadito. Y ya nomás ahorita lo vamos a servir aquí en el plato, miren. Aquí así, ya tiene todos los, como les dije, los condimentos, miren los, miren los mariscos. Aquí les voy a mostrar. Vean, y así, como ustedes lo pueden acompañar, no sé si les guste, con una salsita, un chilito en vinagre, o si hacen unas rajitas asadas, o incluso así, chiles este, mordidos. No sé, como ustedes lo quieran acompañar ahí, miren. Por lo menos nosotros lo vamos a comer así, miren, calientito ya está. Y así, para comer lo que Dios mande, como ven que yo les digo. Y bueno, pues buen provecho, como les digo, ahí ustedes están comiendo lo que Dios les mande, todo, todo es muy bueno. Este, y pues aquí está nuestro arrocito. Si ustedes no lo, para otra ocasión, este, lo quieren cocinar, miren fácil, rápido y sabroso. Y nada más lo acompañan en una ensalada, si quieren acompañarlo con una ensalada. También un ladito, y está bien sabroso. Buen provecho para todos, todos ahí en casa, y señoras amas de casa, les recomiendo este, como les digo, mi receta. Les recomiendo aquí, para que lo hagan otro día, y la pasen bien, y por favor, ya saben, cuídense. Y pues a disfrutar la vida, y cada día vivirlo como si fuera el único. Y darle gracias a Dios, por el día que nos da. Y pues aquí, ya saben que, ahí si les gustó mi receta, por favor, le dan manita para arriba, que me gustó. Y pues, como, y gracias a todos ustedes. Asunción. Gracias a todos ustedes aquí por seguirnos. Asunción. Y otra receta más de, de aquí, de, aquí de nosotros aquí. Y, ¿qué dices? Al canal de Asunción. Ah, que se suscriban, ¿verdad? Al canal de Asunción Quiroz. Y también ven que hay videos de Miguelito, y aquí para también otro día. Pero ahorita, este es el video que les estoy, les estoy, les estoy, este, dando, es mi, como le digo. La letra E. Les estoy dando aquí mi receta. Ah, la letra A. Para que ustedes vean aquí. La letra A. Ahí está el canal de Asunción, de Asunción Quiroz, cuando está en, en el logo ahí, está la letra A, ok. Y pues, muchas gracias, y ya saben, manita para arriba de gracias, suscríbanse ahí al canal, para que sigan viendo más videos ahí, más recetas, y hay mucho, muchas, mucha variedad ahí de videos. Pues, cuídense, muchas gracias, y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.